Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. En tan solo una semana se sumaron 220 nuevos casos positivos de COVID-19 detectados en las aulas con el regreso a clases, por lo que ya acumulan 388 positivos. Así lo informó hoy Pablo Sánchez Castellum, director de Salud Pública del Estado, quien señaló que estos casos fueron detectados en 242 escuelas de todo Guanajuato. Los más afectados son los estudiantes que representan 52% de los contagios, seguidos por los docentes que son un 44% y por último personal administrativo con un 4%. Apenas la semana pasada las autoridades informaban de 168 casos positivos en las escuelas. Una falla en el motor número 2 obligó a que un avión que salía desde el Aeropuerto Internacional del Bajío con rumbo a la ciudad de Tijuana tuviera un aterrizaje forzoso donde afortunadamente no hubo pérdidas humanas ni materiales. Fue a las 7.40 de la mañana cuando despegó la nave con matrícula XAVAP con la ruta León a Tijuana de Viva Aerobús y apenas 15 minutos después se detectó la falla en el segundo motor. Algunos pasajeros captaron el momento en el que se observan chispas saliendo del motor, por lo que se vivieron momentos de angustia. La aerolínea emite un comunicado en donde se informó por retornar al Aeropuerto Internacional para preservar la seguridad de los 172 pasajeros. Dentro de las principales causas de muerte en Guanajuato y en México, el cáncer se coloca en los primeros lugares. De hecho, este mal es la primera causa de defunciones en la entidad en la población de los dos a los 15 años. Lo anterior de acuerdo a lo que expone Jonathan Bueno, médico oncólogo en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. El médico destacó que en Guanajuato los casos de cáncer que se registran son un poco mayores a la media nacional y que los más predominantes son los cánceres de mama en el cuello uterino, ovario, colon, próstata y pulmón. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.